¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vlog Estamos por acá con esta situación en el pelo Me estoy haciendo el pre-shampoo y lo estoy dejando actuar Me puse este gorrito Únicamente para que no se me chorree, digamos, la crema La mascarilla que me puse Pero no es necesario usarlo, sino que es como más por comodidad Para que eso no suceda Pero bueno, lo estoy dejando actuar y después me lo voy a estar enjuagando Por acá tengo el ropero abierto Porque estuve ordenando la ropa Ya estuve como sacando todo lo que es así como full de verano, digamos Porque ya estamos a media estación Con ropa un poco más abrigadita Entonces estuve acomodando todo Porque además el otro día saqué Por buscar una remera, tiré toda la ropa que había en el ropero Lo tiene en el piso Y se hizo una montaña Así que hoy me tocaba ordenarlo porque ya no podía más con esa situación Pero bueno, el día está precioso Como les digo, hoy es viernes Y hay como un olorcito a otoño O sea, vieron, no sé si me voy a explicar Pero es como esas vibes otoñales De día medio fresquito Pero con solcito No sé Amo Me encanta el otoño Me estoy dando cuenta de eso Lo que no me gusta para nada son los mosquitos que estamos teniendo Por eso también como que ya quiero que venga el invierno Y que desaparezcan Porque encima no se consigue go off Es horrible Bueno, ya me acabo de lavar el pelo No sé si llego a secármelo Porque estoy media apurada Pero bueno, también ya me cambié Me puse este pantaloncito con esta remera Que se acuerdan que les mostré que hice yo En uno de los vlogs que se les muestro Y no sé si llego a secarme el pelo Así que bueno, voy a ver Si llego, me lo seco Y si no, bueno, lo dejaré que se seca en natural Que eso queda Pero espantoso Porque se me infla un montón No llego porque Ahora Voy a ir al trabajo de Sebi Que él está haciendo un asadito Entonces me dijo que vaya a comer con cori Allá Y bueno, yo hice la ensalada Que no sé si hay ensalada allá Pero por las dudas Acá hice esta Y también hice mi favorita Que es la de zanahorias Con huevo Le falta tomate a esta ensalada Pero no tenía más Y lo que tengo Lo usé para la otra ensalada Así que bueno, no pasa nada Pero bueno, vamos a ir a almorzar ahí Y de ahí nos vamos Al pediatra de Cori Que va a ser más que nada Para un chequeo Y después A la tarde Vamos a ir a la casa De unos amigos De los chicos de May y Enzo Que bueno, también vamos a estar Paseando por allá En realidad Tenemos que ir a buscar Un paquete Que llegó Que es del trabajo de Sebi Que quedaba mucho más cerca Buscarlo por allá Así que bueno Ellos nos hicieron el favor De recibirlo Así que lo tenemos que ir a Oscar Y de paso Estamos ahí con ellos Nos vemos un rato Y pasamos el rato allá Así que bueno Ahora la voy a cambiar a Cori Rápido Y nos vamos ¿Y gordo? ¿Está quedando? Sí Sí, estoy sacando Ese asador Hola Pipo Hola ¿Cómo estás? ¿Me mostrás Eso que tenés ahí? A ver ¿Qué es? Un esmalte ¿No? Hola mi amor Hoy Cori tiene Este monito Que es muy Kiki Entregas a domicilio ¿Qué estás pintando corazón? Mi pata Pata Bueno Este es mi pelo Con el secado Al natural Un león ¿Lo vieron que les dije? Pero bueno Igual no quedó tan mal Porque me hice el pre-shampoo El pre-shampoo es lo más Bueno Ni bien llegamos Fuimos a tomar un helado Con los chicos Y acá está mi amiga Con su gordito Hermoso Después también está Corita por acá Muy concentrada Tomando su helado Y acá Esperando nuestro Conito Después fuimos A que los chicos Se suban a este carrusel Que compramos Concebi 10 entradas Y la verdad Es que nos arrepentimos Porque era dar Muchas, muchas vueltas O sea Ya estábamos súper mareados Que terminamos Regalando las entradas A unos niños Y acá están Los bebés preciosos Después cenamos Empanadas Y pizzas Y acá están Los bebotes Jugando Miren que hermosos Es sábado De limpieza Y de ordenar Que el día está súper lindo Así que voy a aprovechar eso Más tarde va a venir Mi hermana a casa Así que va a ser También una tarde Y noche Chicas Porque se vino Va a estar Así que vamos a hacernos Probablemente mascarilla Y mirar alguna peli Así que bueno Nos van a estar acompañando A ordenar Y limpiar Bueno Tenía demasiada ropa Para lavar Así que aproveché El día hermoso Para poner toda la ropa En el lavarropas Y también Después de limpiar la casa Me prendí Este saumerio Que es lo que siempre Suelo hacer También reí Mis plantitas Y le cambié el agua Después de limpiar Me fui a hacer El almuerzo Y hoy tenía invitadas Pues vinieron Las amiguitas de Cori Y miren Me muero del amor Como juegan Las tres Preparé una salsa Con fideos Y después Llegó mi hermana Y le hice un nuevo diseño En las uñas Y miren Acá les muestro Cómo quedó Bueno Es más tarde Como les había comentado Ya llegó mi hermana Y nos estamos preparando Para irnos A merendar Algo Lo estoy maquillando Yo no tengo un orden Ya lo saben Para aplicarme el maquillaje Por eso siempre Arranco por las pestañas No sé por qué Pero siempre por las pestañas Bueno Me bañé Pero no me lavé el pelito Así que Me lo voy a peinar Ahora me voy a poner Un poco de rubor Lo voy a usar este Ya saben que Lo vivo usando Ahí Es una tinta Y lo voy a usar También un poco En los labios Y lo voy a difuminar Ahí con los dedos Tuki, tuki, tuki Ahí Y miren Qué bonito Que queda esto Me re gusta Este rubor Y voy a usar Este gloss Que es el de Todo Moda Ahí Miren Precioso Este gloss También Y nada más Ah perfumita Me voy a poner este Que es el de Natura Que este es el que siempre llevo En la cartera Que es chiquitito Y entra súper bien ahí Entonces Ahí un poquito Es dulcecito Muy muy rico Y voy a guardar Mi espejito El rubor Y nos vamos Estoy usando mucho Este bolsito Que es de Todo Moda Que les mostré Porque es súper práctico Aprovechando la hora dorada Les muestro Cómo quedó mi maquillaje Acá recién llegamos Y está la gente Hola Esa cara De Cully Y acá está Mi preciosa Que se trajo Una masa Y le pone el lápiz Y dice Que es una torta Miren Ay Qué linda Esa torta Vamos A tomar algo En el jarvache ¿Te vas a tomar algo? Sí En un buque Yo no sé qué Pero probablemente Algo de frutilla No me puede decir Pero Hola Pipo Bueno Después de merendar Súper rico Nos fuimos Al todo moda Con mi hermana Para chusmear un poco Yo me encontré Con este moño Que estaba hermoso También estas cerillas De mariposas Que eran hermosísimas Y también Esta lonchera Que me parece divina Para cuando Cori vaya al jardín No sé Me encantó También estas cartucheras Con esta agenda Que miren Viene con una lapicera Está genial Después a Corita Le compré un slime De red Y amigo Mía Amigo Ya volvimos a casa Y le compré Estas cerillitas A mi hermana Que miren Lo que son Son unas abejitas Que están Hermosas Bueno Estamos Con Corita Que está Mamá Mamá Y no me dice Qué Qué es lo que quiere La señorita Estamos bien Estamos Estamos viendo Qué peli Vamos a mirar Así que Nada Recomiéndennos algo Re que ya cuando Para cuando publique este video Ya veremos Víjalo Pero Qué Qué amor No me dice nada No, así está Es como que no quiere Que hable con Ay, mira Yo miraría Mamá Llegó La comidita Bueno Pedimos papitas Con hamburguesa rica Para cenar Miren Qué pintaza Y Mi hermana acaba de poner Una peli ¿Cómo se llama la peli? No sé Tenías un zoom gigante ¿Tenías un zoom gigante? ¿Tenías un zoom gigante? ¿Tenías un zoom gigante? ¿Tenías un zoom gigante? Está en Prime creo Sí Más tarde nos pasamos a la cama Para seguir mirando la peli Buen día Iniciamos Esta mañana de domingo Con unos matecitos Y charlando Con mi hermana Y comiendo Obviamente Unas infaltables Tostadas También aproveché Para realizarme Mi rutina de skin care Con un poco más de tiempo Acá les estoy mostrando Un poco Los productos que uso Que la realidad Es que les quedan Muy pocos Ya estoy a nada De terminármelos Así que Próximamente Tengo que ir A buscar más Productos de skin care También Pasé a hacerme Unas onditas En el pelo Que yo me suelo hacer Las ondas Con la planchita Porque me gusta Como quedan Acá les muestro El resultado Buen domingo Hoy Es un día Súper lindo Vamos a ir ahora A comprar un regalito Porque Cori Tiene un cumpleaños A la tarde Así que bueno Vamos a ir A conseguir el regalo Y de ahí Nos vamos a la casa De mis papás Y volvemos Para ir al cumple Bueno Yo estoy llevando Esta carterita Para todos lados Porque ya les dije Ayer que me encanta Y acá Les estoy preparando El outfit a Cori Ya se lo preparé Mejor dicho Le voy a llevar Este saquito Por si refresca Esto es lo que Le voy a estar poniendo Después para el cumpleaños Este que es un vestito Que le regalaron En su cumple Y miren que bonito Que está Con unas medidas Cancan Y una remerita Blanca abajo Así que bueno Le voy a guardar Todo esto En la mochi Y obviamente Como les digo No le voy a poner ahora Porque Si no se va Súper súper manchar Entre lo que come Y demás Y también Le estoy llevando Un perfumito Que A ver Si lo tengo por acá Si Este De acá Y ahora si Vamos Vamos Bueno Vinimos A una feria Que hacen todos los domingos En Virreyes Creo que es Pero es una feria Que nos re gusta Miren a Corita Ayer le corté El lequillo Y creo que le corté Demás Miren Está muy rolingo Y ustedes dirán Sofi Te hace frío Estoy con el buzo Cori también No hace frío Pero está lleno De mosquitos Estoy toda despeinada Y se me está pegando El pelo En el gloss Uy miren las plantitas Que lindas Miren la cantidad De puestos que hay Un montón Bueno Bueno miren Tengo que encontrar A Bre Que es muy copada Ella me vino a saludar Y nos sacamos una foto Miren Miren todo lo que se compró Esta chica Va a ser un haul Con a todo Nos queremos llevar todo Todo ¿Estás por decir justo té? No, no Todo, todo, todo Encima Vinimos a buscar el regalo Y ya nos queremos Que ir a comer Porque mi mamá Debe estar ¿Dónde están estos? Miren lo que está Haciendo mi mami Estamos por acá Con la señora María Rosa Y la que está acá abajo Y a ver que hay acá Cheo Oh Todo Alta torta Bueno acá pusimos la mesa Acá está la china Miren que grande que está la china Hola mi china hermosa Allá está el ajador Gracias a mi papá Y bueno Y hasta ahí grabo Porque el copyright Después de almorzar Fuimos al cumpleanito Que estaba todo hermoso Y acá la ven a Corita Que estaba jugando Yendo Y viniendo para todos lados Bueno son ¿Qué hora es gordo? 6 y 25 6 y 25 De la tarde Estamos en casita ya Estoy como Cansada Porque quiero tirarme a la cama Y acá Cori Me está robando el coco Porque estoy tomando matecitos Con coco Rayado Y ella se sirve así Un puñado en la mano Y come Miren Ahí está Corita A ver ¿Cómo haces? A ver Esa panrita Tuki 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 Mucho coquito Rayado por acá Para la señorita Pipi ¿Te gusta el coco amor? Veo que te encanta Bueno literalmente Hoy sí que estoy Cansadísima Y lo pueden ver en mi cara Ni hablar Porque Nada Son las 8 de la noche Y yo ya estoy Planeando Dormir Desde que Son las 6 de la tarde Básicamente Pero bueno Ahora le tengo que hacer La comida a Cori Y bueno Nosotros probablemente Pidamos algo para comer Yo no tengo mucha hambre todavía Pero Nada En esas andamos Quiero comprarme Nuevo Maquillaje No Skincare Porque la realidad Es que estoy sintiendo La piel Como bastante tirante Y además Estoy como Con los últimos productos De skincare Y además De todo esto Tampoco le estoy dando Mucho cuidado Atención A la piel Como Creo que realmente Debería hacerlo De hecho a la noche Es donde más me cuesta Porque a la noche Solo Me desmaquillo Si estoy maquillada O me lavo la cara Y ya está Y después me pongo Una cremita Como mucho O sea que está mal Pero bueno Es que a la noche Me da una fiaca Hacerme la rutina de skincare Aunque ustedes Tal vez Piensen Ay Sofía Como siempre Siempre te estás mostrando Que te haces La rutina de skincare Pero la realidad Que así como De tener Una rutina Me cuesta un montón Siento que a la piel Es a lo que Menos importancia Le doy Como debería Entonces como Quiero Buscar unos productos Para cuidar un poco Mejor la piel Y más Porque en esta temporada De otoño Es como que La piel Nada Necesita Mucho más Hidratación Cuidados Y por esto mismo Que les digo Yo por ejemplo Tengo la piel De normal A seca O sea Tiende a Si la descuido Un poco Se me va A seca Entonces nada Como que Justamente ahora Como les digo Estoy sintiendo La piel tirante Y eso me quiere decir Que necesito Mimbarlo un poquito más Porque si no Se me va a resecar Pero bueno Por eso quiero Ay estoy toda despeinada Bueno acá Amigas Estamos en confianza Ustedes ya saben Pero bueno También está todo tan caro O sea Los productos De skincare Vos miras y decís Esa crema Está lo que estoy viendo No, no puede ser Pero bueno Ya sabemos Cómo está la situación En el país Y bueno Obviamente también Hay prioridades Más que comprarse Una crema De tal precio Pero bueno También quiero darle Como un poco más De atención a la piel Así que bueno A ahorrar se ha dicho A trabajar Mi amor Que bueno Yo no es que use Productos lujosos Pero ahora Hasta lo económico Está no siendo Del todo accesible Están viendo Precios bastante altos En esos productos De farmacias Que se suponen Que son más Económicos Así que bueno Está difícil la cosa Así que bueno Ustedes me van a acompañar A buscar Productos de skincare Que sean Buenos Y económicos Si quieren Me pueden recomendar Obviamente hay Productos nacionales Como Tortulant Y por ejemplo Yo ahora mismo No puedo encontrar Mi crema de uvas Que es como Una joyita Literalmente Para mi piel La amo Como es lo que Me deja La piel Súper Glowy Súper Fresca Radiante Y no lo puedo Encontrar O sea El otro día Estuve acomodando Tanto así Que recuerdo Que había dicho Como Ojo Con dejarlo Acá Porque después No voy a acordarme De que lo dejé Ahí Y dicho Y hecho Porque ahora No sé Donde dejé Mi cremita Pero bueno Esa crema También Y nada Me gustaría Volver a incorporar Serums Y contornos De ojos Porque no tengo Ninguno Y de hace rato Que no estoy usando Ninguno Y yo No es que sea Muy ojerosa Pero hay días Donde sí necesito Como Hidratar esa zona Entonces Nada Vamos a buscar Bueno Buen Lunes La verdad Es que hoy Amanecí Con una Terrible Terrible Fiaca Y Bueno No tengo tanto Para hacer Pero sí tengo Que editar Por ejemplo Este video Así Lo publico Por la tarde Noche Ya saben Que cuando No subo Video Los domingos Pueden encontrarlo Los lunes Así que bueno Voy a intentar Editar este video Lo más rápido Posible Y bueno Estoy cocinando Estoy haciendo Una tartita Para que comamos Y también Vamos a comer Sardinas Estoy muy antojada Desde hace tiempo De comer sardinas Así que Ahora vamos a A comer Y también lo voy a hacer Probar a Cori Por primera vez Miren Acá ya saqué La tartita Del horno Hice una tarta De calabaza No tiene La mejor pinta Del mundo Porque me faltó Queso cremoso Y no quisiera Comprar Porque ya había salido Y me olvidé De comprar Básicamente Pero bueno Lo vamos a comer Igual ¿No Cori? No amor Miren como está Mirando Cori En la tarta ¡Qué rico! Y bueno Amores Ya es más tarde Esta es la cara De una chica Que se la pasó Editando Para que ustedes Tengan video En el día de hoy Así que bueno Espero les haya gustado También además A la tarde Hice Intenté hacer Una tarta O torta Invertida De manzanas Que es Mi postre Favorito Y no me salió Miren les voy a mostrar Como quedó De hecho les mostré Por Instagram Si me siguen En Instagram Ya lo habrán visto Inclusive nos estuvimos Riendo por ahí Porque les mostré La expectativa Versus la realidad Y es totalmente Una cosa diferente Pero yo no me doy Por vencida Así que lo voy a Intentar hacer Voy a buscar Otra receta Y lo voy a Volver a hacer Porque ¿Qué pasa? Vieron que La tarta Invertida de manzanas Lleva caramelo Con manzanas En la superficie De arriba Digamos Y en la receta Que yo vi El caramelo No estaba cocinado Como que simplemente Le echaban el azúcar Y le ponían Las manzanas Y listo Y lo mezclaban Todo con La mezcla De bizcochuelo El bizcochuelo Me salió excelente Pero claro Al no cocinar El caramelo Se pegó todo Así que bueno Un fail total Pero bueno De hecho Como les digo Comí el bizcochuelo Con unos matecitos Que eso era lo único Que pude rescatar Pero bueno Lo intentaremos Y les mostraré En algún Otro video El paso a paso Para que lo puedan Hacer también ustedes Y lo hagamos Juntas Juntos Y que nos salga Bien Y rico Bueno Por ahora Voy a cerrar este video Acá Los quiero un montón Gracias por acompañarme Y estar del otro lado Comenten Y no se olviden De suscribirse al canal Que eso ayuda un montón A que sigamos creciendo En esta comunidad Así que los quiero mucho Y nos vemos en un próximo Próximo video Bye